Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de martes en Arcatel Noticias, las noticias de Chile desde las regiones. De inmediato revisamos los titulares de la presente edición. En su primer día en La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet anunció el envío al Congreso del Bono Familiar Permanente de Marzo. La mandataria salió al paso de las críticas por los despidos de funcionarios públicos. Y las nuevas autoridades regionales ya comenzaron a trabajar en sus respectivas zonas. El intendente del Mau le descartó que el hospital de Linares fuera a concesionarse, mientras que en el Bío Bío, Rodrigo Díaz visitó el hospital regional para enterarse de la compleja situación de la urgencia de Arracino. En Magallanes se registró un nuevo rescate de una pareja norteamericana en alta mar, luego de que volcaran su yate en el océano. Bien, comenzaron sus primeros 100 días. Y Michelle Bachelet ya anunció que enviará al Congreso su primera medida, el Aporte Familiar Permanente de Marzo. Esta iniciativa implicará una millonaria inversión y se financiará con los fondos de libre disposición. Carla Lavado nos cuenta. Transcurrieron solo algunas horas desde que Michelle Bachelet asumió su cargo como presidenta y ya comenzó a trabajar intensamente para cumplir las 56 medidas de su programa en los primeros 100 días. Muy temprano se reunió el Comité de Ministros y tras la cita Bachelet anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley de Aporte Permanente de 40.000 pesos para las familias más vulnerables o más conocido como abono marzo y la restitución del beneficio de invierno para pensionados. A través de esta ley no solo estamos cumpliendo lo que fue una promesa, estamos también estableciendo una declaración de principio. La protección social para que sea real no puede ser algo que se da en un momento, sino que tiene que ser permanente. Luego en la moneda, nuevamente, los ministros posaron junto a la presidenta para la foto oficial en el patio de los naranjos. El jefe de la cartera de Hacienda aprovechó para explicar más detalles sobre esta primera medida del gobierno. Estar llegando con este aporte familiar permanente en los últimos días de marzo a familias que son en torno a 1.600.000 familias y es un proyecto de ley que compromete en torno a 300 millones de dólares. Como es tradición, se realizó la oración por Chile en la Catedral de Santiago, actividad en la que participó el gabinete y diversas autoridades. En la ocasión aprovecharon de defenderse de las críticas de la derecha sobre este bono permanente en marzo. Nuestro bono fue un bono que tuvo que ver con el sistema de protección que se inició con la presidenta Michelle Bachelet y que hoy día no solo estamos llevando al Congreso para poderlo entregar este año, sino que lo estamos haciendo de carácter permanente. Es una señal de que queremos no perder tiempo, que es lo que la gente le pide a la presidenta y que ella escuchó a lo largo de todo el país, ir con medidas concretas, con políticas, con acciones, resolviendo los problemas. Finalmente el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, se refirió a las auditorías que se realizarán en los ministerios para evaluar el trabajo de la gestión saliente. Cada vez que asume un nuevo gobierno tiene que hacer un diagnóstico de cuál es la situación en la cual recibe el país. Así que totalmente razonable y por lo demás sería una irresponsabilidad no hacerlo, que se realice un diagnóstico de un catastro de cuál es la verdadera situación con que se recibe el país. La presidenta Bachelet prefirió reservarse las próximas medidas de su gobierno, pero adelantó que la nueva reforma constitucional aún no será prioridad en sus primeros 100 días. Y la presidenta Michelle Bachelet salió al paso de los cuestionamientos por los despidos de funcionarios públicos desde el aparato gubernamental. Luego del cambio de mando, la ahora oposición acusa silencio cómplice de las multisindicales. Revisemos los detalles de este tema en nuestro sitio web arcatelnoticias.cl. Según señaló la mandataria, hay cargos en la administración pública que son de confianza política en todos los gobiernos, incluso en el saliente, y entonces estas personas podrían presentar su renuncia, dijo la mandataria. Renovación Nacional acusó un silencio cómplice, textualmente de la CUT y la NEF, frente a los despidos de funcionarios de La Moneda y Cerro Castillo, realizados por la administración de Michelle Bachelet. El presidente de la NEF, Raúl de la Puente, aseveró que hasta el momento no han recibido denuncias de los casos de funcionarios desvinculados por el nuevo gobierno. No sé de qué despidos habla usted. Nosotros hemos sabido durante el gobierno anterior hubo un número, sabemos más de 11.000 o 12.000 personas exoneradas, se refiere a eso, porque lo que nosotros acabamos de llegar al gobierno y lo que nosotros le hemos pedido a todos los ministros es que todos aquellos cargos, y es lo que por lo demás acordamos con el presidente Piñera, que todos los cargos de confianza, obviamente, como se hace en todos los gobiernos, renuncian al 10 de marzo, y que en los otros cargos se evaluaría el desempeño para ver si cuentan con la confianza para continuar en el cargo o no. Si hay despidos que sean arbitrarios y que no sean de confianza, nosotros los vamos a defender como lo hemos hecho siempre, pero hasta ahora solamente hemos recibido las denuncias de un gobierno que despidió 11.000 trabajadores públicos, pero no hemos recibido las denuncias de los trabajadores ni de los sindicatos que son afiliados. Y revisemos qué ha pasado en torno a la llegada de las nuevas autoridades en distintos lugares del país. En la Serena asumió la Intendenta Regional, Jan Utreras, primera mujer en obtener dicho cargo. Posteriormente se realizó la instalación del Consejo Regional. En las primeras palabras de la Intendenta de la Región de Coquimbo, Jan Utreras se mostró orgullosa del cargo que acaba de asumir y se comprometió a generar mejores oportunidades para los habitantes de esa zona del norte del país. El tema del recurso hídrico es una columna vertebral que nosotros tenemos acá en la región de Coquimbo, que más encima se cruza con todos los sectores productivos. Acá hay un tema de trabajo, de economía, de sustentabilidad. Es un tema bastante delicado y lo vamos a tratar con toda la altura de mira que se merece. Y en el Maule, Hugo Veloso asumió la Intendencia con varios desafíos por delante. Entre ellos, evaluar la reconstrucción post-terremoto de la zona, donde aún se registran puntos pendientes, y la situación hospitalaria de la región siempre bajo la lupa. Feliz de iniciar este gobierno para ejecutar el programa de la Presidenta Michelle Bachelet. ¿Cuáles son las prioridades en el inicio de la gestión, señor Intendente? Las prioridades, reconstrucción, agua, sequía, muchas, trabajo. Y precisamente en Linares, el intendente del Maule, aseguró que el hospital de esa ciudad no se va a construir bajo el mecanismo de concesiones. De paso descartó que se construyera una central de paso en el Hachibueno. Dos proyectos bien controvertidos y que las nuevas autoridades deberán enfrentar en la zona. Informa Daniela Seguel, de TV5 Linares. Una a una comenzaron a conocerse las autoridades recientemente electas en este gobierno, y junto con eso, sus objetivos para el Maule. El recientemente nombrado intendente Hugo Veloso comentó cómo se resolverán algunos temas polémicos en nuestra comuna. Especialmente en el compromiso de la presidenta de la República de que el cajón del río Hachibueno sea declarado un santuario de la naturaleza. Eso lo señalé con toda claridad y nitidez en mi discurso en la mañana. Además, las autoridades se refirieron a la concesión de los hospitales, en concreto al de Linares que estaba a punto de ser licitado. La decisión es que hay que construirlo con recursos públicos y que sea administrado por el Servicio de Salud del Maule. Es decir, la decisión de la presidenta y que un compromiso también con las regiones y con estas regiones en particular es que los nuevos hospitales de la región, Curicó, Linares, Cauquén, Esparrari y Constitución, sean hospitales construidos con recursos del fisco y que sean administrados por el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud del Maule. Nosotros no estamos por hospitales concesionados. Entiendo que hay una postergación en esta materia, entiendo que hay preocupación y hasta desconfianza respecto a las soluciones de hospitales, pero estamos instalándonos hoy día. Es una prioridad para nosotros resolver la salud de los ciudadanos y los habitantes de las diferentes provincias. Es la forma en la que se pretende abordar los temas más delicados de esta zona y que por lo pronto parecen ya tener solución. De forma sorpresiva llegó el intendente del Bio Bio, Rodrigo Díaz, a inspeccionar el hospital regional, en especial la unidad de urgencia, donde pudo constatar las largas horas de espera de los pacientes. Sumar 17 nuevas camas sería una de las medidas a corto plazo. TVB Noticias con más detalles. Cinco horas esperando que me atienda con un dolor que ya tengo inmovilizado prácticamente en mi brazo y no me atienda. Las palabras de la señora Verónica se multiplican entre todos los pacientes que acuden a urgencia al hospital regional, razón suficiente para que el intendente llegara de sorpresa al recinto a conversar con quienes llevaban horas de espera. Un paseo por el recinto de asistencia bastó para que surgieran ideas de corto y mediano plazo. He podido constatar que hay personas que están padeciendo situaciones bastante complejas. Hemos conversado para poder acelerar la atención de alguna de ellas. El doctor ha tenido la gentileza de comprometerse personalmente a poder dar esta atención. Mayor cantidad de camas sería una de las primeras soluciones. Y es que una de las principales falencias se encuentran en la atención ambulatoria. Tenemos un déficit en la cantidad de horas que esperan para hospitalizarse. Están esperando, hoy día estamos cumpliendo más del 70% de nuestros pacientes que se hospitalizan antes de 12 horas. En la espera por consulta de baja complejidad, la espera puede ser 3 o 4 horas o más. La gobernadora también se hizo presente en esta inspección, por lo que se espera solucionar a la brevedad este conflicto que viven a diario quienes necesitan ser atendidos en el Guillermo Granbenavente. Nos vamos con una tarea enorme porque resolver el tema que afecta directamente a las personas, el tema de la salud que está garantizado en todas las políticas que hemos desarrollado de salud. Una de las soluciones a largo plazo sería contar con un nuevo hospital en Concepción debido a la alta demanda, medida que aún no es segura, pues se deben evaluar diversos factores antes de entregar algún proyecto. Y parlamentarios de la nueva mayoría en Antofagasta cuestionan la designación de los nuevos gobernadores de la región. Aseguran que las nuevas autoridades no estaban en las prioridades que manejaban los partidos políticos. Hernán Vargas Canibilo, militante del Partido Socialista en la provincia de Antofagasta, Claudio Lagos del Partido Radical Social Demócrata, y en el LOA, y Sergio Carvajal, exdirigente estudiantil del Partido Comunista en Tocopilla, son los gobernadores que Michel Bachelet designó para hacerse cargo de las mencionadas provincias y trabajar con el nuevo intendente Valentín Volta. Estas autoridades ya han sabido de algunos reparos por parte de los parlamentarios de la zona, quienes se han manifestado sorprendidos por las designaciones, porque aseguran que estos nombres no aparecían en las prioridades de los partidos políticos de la nueva mayoría. Todo lo que se había acordado en Antofagasta con el liderazgo del intendente, la consulta a los diputados, a los senadores, a los jefes de los partidos, a las distintas coaliciones, se había llegado a un razonable consenso. Sin embargo, en Santiago, en algún lugar donde todavía no logro determinar quién, ni cómo, ni por qué, cambiaron todos los asuntos de los gobernadores. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Mi nombre es Franklin y ella es Carmen, mi dog lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog trocitos jugosos. Master Dog trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Suave como el mío. Los dog lover prefieren Master Dog. Estamos de vuelta. Un matrimonio norteamericano y sus tres hijos fueron rescatados por la Armada luego de sufrir problemas en su yate cuando navegaban hacia el Queride. Es el segundo incidente de este tipo en los últimos días en la zona. El informe con José Mari Hueico de ITV Patagonia. Un yate norteamericano sufrió problemas en el máster y falta de combustible cuando estaba navegando a 650 kilómetros de Puerto Williams, fracasando el viaje desde Australia rumbo al Caribe. Personal de la tercera zona naval recibió el mensaje de ayuda y se dispuso el traslado de dos buques y un helicóptero al área, logrando salvar la vida de un matrimonio y sus hijos de uno, tres y cinco años de edad. Pudo mantener la calma y actuar profesionalmente durante la emergencia. La familia es de marinos y que no tuvo mayor problema. El jefe de familia sufre un accidente cuando se quebró el mástil del yate. Tiene aparentemente unas costillas quebradas, pero ha sido monitoreado por enfermeros y por un médico que se embarcó en esta unidad y hoy día ya vamos a trasladarlo posteriormente al hospital para que sea verificado su real condición y siga el tratamiento correspondiente. En el muelle Arturo Prat se encontraron con el tripulante británico que el fin de semana también había sido rescatado por la Armada cuando navegaba en el Canal Pilar a 300 kilómetros al oeste de Punta Arenas. Increíblemente y por coincidencia del destino, a ambos tripulantes les sucedió algo similar hace 7 años cuando navegaban por separado en Australia. En todo caso, volverán en un futuro próximo a navegar y dan la vuelta al mundo solo en su yate. Y esta jornada se confirmó que la cuarta sala de la Corte de Operaciones de Concepción revisará el lunes los recursos de nulidad presentados por las defensas de los 5 culpables en el denominado caso Rivera, entre ellos el exalcalde de Hualpen. TVU Noticias con más antecedentes. Un caso que vuelve a las páginas judiciales el próximo lunes y cuando se cumplan exactos 5 meses desde que el Tribunal Oral Penquista dictó sentencia por el llamado caso Rivera, la Corte de Apelaciones finalmente revisará los recursos de nulidad presentados por las defensas de los 5 culpables. Entre ellos recordemos el exalcalde de Hualpen, Marcelo Rivera, condenado a 541 días por los delitos de cohecho y fraude al fisco, además de la imposibilidad perpetua para ejercer el cargo de alcalde. Su abogado, Marcelo Villena, espera revertir este escenario. Los argumentos dicen relación primero con una infracción de garantías constitucionales y del debido proceso. En segundo lugar, dice relación con una infracción de derecho en la aplicación de la ley. Y también dice relación con la falta de ponderación de pruebas y la ponderación equivocada de alguna de las pruebas que a nuestro juicio de haberse valorado correctamente deberían haber llegado a absorber a mi representado. Audiencia en la cual también se analizarán los recursos de nulidad presentados por Mauricio Massa, defensor de Mario Gutiérrez Pastorini y del abogado Francisco García, quien representa a Nelson Cuevas, condenado a 300 días de presidio, y Patricio Garrido, junto con José Peña, quienes recibieron una pena de 541 días respectivamente. No existe ese orden lógico entre hechos, fundamentos y conclusión, condena. Por lo tanto, de esa manera creemos que esta sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones, los magistrados podrán escuchar estos argumentos y en definitiva establecer que no existe esa secuencia lógica y por lo tanto tendrán que ordenar la realización de un nuevo juicio oral. Se estima que la revisión de los recursos de nulidad podría tardar hasta 5 días debido a la cantidad de intervinientes. Hablamos de las tres defensas, el Consejo de Defensa del Estado como querellante y la propia Fiscalía. La verdad es que nosotros esperamos que se confirme lo resuelto por el Tribunal de Concepción, considerando que no existen vicios que permitan anular ni la sentencia ni el juicio oral desarrollado el año pasado. Un caso en el que ahora la Corte de Apelaciones tiene la palabra y que bien podría llevar a un segundo juicio a los cinco condenados, aunque también está la posibilidad, pero menos probable, de que la repetición del proceso se determine solo en algunos de estos cinco casos. Bueno, y recuerda el caso del transplantado con un corazón artificial y al que le robaron las baterías hace unos días, se lo mostramos en el Cate Noticias. Ahora la empresa de insumos médicos Caplan entregó al sanfelipeño Luis Osorio tres baterías nuevas para su dispositivo de asistencia ventricular intracorpórea. Final feliz, al menos para esta historia, que narra José Luis Gómez de Valle Televisión. Desde el momento que fueron sustraídas las baterías a Luis Osorio, se contactaron con la empresa MK Plan, a cargo de los insumos médicos, y la respuesta llegó este miércoles con Eduardo Ábalos, especialista de productos de la compañía, quien se puso en contacto con la enfermera coordinadora del hospital, doctor Gustavo Frique, Paulina Espinosa. En conjunto analizaron la posibilidad de entregar, lo antes posible, las baterías, ya que la autonomía de movilidad de Luis Osorio se ha visto notoriamente perjudicada. Lamentable, lamentable que sucedan este tipo de cosas. La verdad que la persona no tenía cómo saber qué es lo que había en el interior, probablemente pensó que había una cámara fotográfica o algo de valor. Lamentablemente perjudicó la situación de Luis en este sentido de dejarlo sin tres baterías, elementos fundamentales para el funcionamiento del dispositivo de asistencia ventricular. Eternamente agradecido, porque volví de nuevo a la vida normal que llevaba, hasta antes del robo de las tres baterías que fueron su talla, bueno, todos saben ya del tema, y pucha, seguir insistiendo a que si alguien las tiene, que igual las devuelva, o sea, que se pongan, siempre hemos pedido que se ponga la mano en el corazón, que piense que él tiene un corazón que está funcionando, yo tengo una máquina que dependo de esas pilas, de esas baterías, y no sé, o sea, pedirle, rogarle que recapaciten, no, nada. Por su parte, Luis Osorio se mostró tranquilo por el préstamo que realizó la empresa MK Plant, ya que se constituyen en un gran aporte para su calidad de vida. Nosotros prestamos las baterías, en este momento están prestadas o están entregadas a Luis, digamos. Nosotros se las vamos a pasar por el tiempo que sea necesario. Hay un tema que conversábamos hace un momento atrás, lamentablemente nosotros ya no podemos comercializar esas baterías para otro paciente, porque ya estas baterías van a sufrir ciclos de carga y descarga, y yo no le puedo garantizar a un paciente nuevo una batería, no le puedo entregar una batería usada ya. Son únicas. Todo lo que él usa es de él. Los dispositivos que Luis Osorio utiliza a diario no sirven para otros pacientes, ya que se trata de insumos únicos. El diputado Gaspar Rivas, en conjunto con Juan Carlos Monasterio, impulsarán una campaña para comprar las tres baterías, puesto que mientras más acumuladores especiales de energía posea, mayor autonomía tendrá para una vida normal. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio humildad. Mi nombre es Franklin, y ella es Carmen, mi dog lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog trocitos jugosos. Master Dog trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Un gato. 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 Descubre Master Dog trocitos jugosos con Omega Full, para que tu perro luzca un pelaje brillante, suave como el mío. Los dog lover prefieren Master Dog. Estamos de vuelta en Arcatel Noticias. Ponga atención a esta historia. Más del 30% de las matrículas que recibe el Liceo Mario Bahamondes en Antofagasta corresponde a estudiantes extranjeros. Y de hecho, en varios cursos, el número de alumnos provenientes de otros países es del 50%. Razón por la cual el Liceo ha adoptado varias medidas inclusivas para mejorar la convivencia escolar y fortalecer la identidad de cada cultura. Esta es la crónica de Antofagasta TV. El Liceo Mario Bahamondes tiene en su matrícula total más del 30% de sus alumnos extranjeros. En algunos cursos, como este primero medio, incluso en el aula hay 50% alumnos chilenos y la otra mitad todos extranjeros. Los niños y jóvenes provenientes de países tan diversos como Colombia, República Dominicana, Perú, Brasil, Bolivia y China han encontrado la acogida en este establecimiento lejos de la discriminación y segregación que sí sufrieron en otros establecimientos. Hablan con soltura de sus experiencias en nuestro país y como aquí, no importa de dónde vengas o cuántas diferencias físicas tengas con tu compañero de curso. Al principio porque empecé a cambiar me sentí mal porque me empezaron a empujar, me empezaron a decir cosas y me sentí mal pero luego, no sé, hasta ahora no me ha pasado en este colegio nada pero igual me afectó, igual alrededor donde vivía, me sentía mal porque me decían cosas por cómo era yo. La discriminación, acá no hay MU, aquí no hay, algunos también, algunos discriminan pero en el curso todos nos llevamos bien, no importa que seamos extranjeros, todos somos iguales, no hay diferencia para mí ni para nadie. Eso me parece súper bien, nosotros también deberíamos, ¿cómo le digo? Aquí dentro del colegio los extranjeros deberíamos hacer campañas afuera, no sé. Igual somos personas todos y deberíamos tratarnos igual, aunque está mal lo que hacen las cosas que no se deben hacer pero se debería tratar igual porque somos humanos todos. Un trabajo de largo aliento que conoce bien su director, aún recuerda cómo les costó amoldar un modelo educativo ante el fenómeno inmigratorio, apoderados de alumnos que no entendían mucho las diferencias en modismos, idiosincrasia y cultura de sus nuevos pares en la vida escolar. Un trabajo constante para hacer que las relaciones sean más inclusivas y de respeto. Medidas como que en el acto del día lunes acá se cante el himno nacional y que seguido de ello se incluya la canción nacional de alguno de los países de sus alumnos inmigrantes. Hay mucho cruce de información cultural, los modismos, la forma de hablar, la forma de actuar. Al principio teníamos algunas pequeñas rencillas porque esto no fue fácil, ya se armaban grupos, peleaban entre ellos y ahora ya hay un proceso de integración. De hecho nosotros a partir del lunes empezamos a cantar la canción nacional, Silena, y vamos comprando un himno extranjero. La convivencia escolar, más específicamente el interactuar que se hace complejo, lógicamente lleva a problemas de repente de un poco de discriminación que lógicamente en ese liceo se tiene que trabajar en forma muy fina, igual que en el A17 que no es menor el número y en la Escuela Ecuador. Este es un verdadero ejemplo de integración, pero en nuestra ciudad hay mucho que hacer para avanzar en temas de discriminación y segregación. Es por eso que el municipio acaba de lanzar esta campaña denominada No Más Discriminación, especialmente dirigida a terminar con las diferencias y conductas xenófobas en contra de inmigrantes y otras minorías, la cual tendrá un énfasis precisamente en los más jóvenes de esta antofagasta diversa. Me alegra saber de que la autoridad municipal de esta hermosa ciudad ha tomado esta iniciativa, creo que no podemos quedarnos atrás, nosotros como apoyo, como integrantes de la mesa intercultural que tiene asiento en esta región, lo vemos con muy buenos ojos y agradecidos. Creemos que llegar a la gente de manera masiva con una campaña, con un eslogan poderoso como el que tenemos ahora es fundamental para generar conciencia y sensibilidad también frente al proceso que estamos viviendo como sociedad receptora. Nosotros en la PDI, por instrucción obviamente de nuestro alto mando y de nuestra jefe regional, estamos muy preocupados de los menores, que evidentemente son extranjeros y que a veces están irregulares, por cualquier motivo que tengan siempre la atención de salud, la atención educacional y evidentemente que las instituciones públicas y las que correspondan los puedan acoger. Todavía están en la retina imágenes tan lamentables como estas escaramuzas e incidentes entre chilenos e inmigrantes colombianos. O la frustrada protesta en contra de los inmigrantes. Situaciones que no pueden repetirse en nuestra ciudad, que de seguro seguirá recibiendo nuevas familias de extranjeros y de nuestro propio país, que llegan en busca de nuevas expectativas. Personas que en su mayoría vienen a aportar y trabajar, lejos del ilícito, la prostitución y que tampoco son roba maridos. Con esta campaña se busca sacar las conductas xenófobas de nuestra sociedad local, especialmente que se ven reflejadas en las barriadas, liceos, en el mundo laboral y nuestras calles. Para que siga avanzando esta ciudad minera que siempre fue diversa y construida precisamente por inmigrantes que llegaron de otras latitudes en el pasado. Y fíjese bien porque si tiene una buena idea y vive en la región de Los Lagos, aún quedan algunos cupos para postular a programas de emprendimiento que en FOSIS van a ofrecer a las familias más vulnerables de la zona. La nota es de INET Televisión. Esta semana se llevaron a cabo los cierres de los programas del FOSIS correspondientes al 2013, en donde participaron familias del programa Ingreso Ético Familiar de la provincia de Osorno, quienes recibieron apoyo económico y asistieron a capacitaciones durante el año pasado con el fin de obtener distintas soluciones para tener acceso al mercado laboral. Esto con el fin de desarrollar un conjunto de acciones enfocadas en brindar seguridades y oportunidades a las personas más vulnerables del país. Estos programas siguen, es decir, nosotros hoy cerramos año 2013 de estos programas, pero hay varios otros programas que van a seguir cerrándose durante marzo, durante abril, y ya comienzan en fines de abril los inicios de los programas año 2014. En este sentido, como un éxito, catalogó el proceso de postulaciones para los programas de este año. Precisamente, muchas de las postulaciones cerraron a comienzos de este mes de marzo. Sin embargo, el director del FOSIS aseguró que algunos de los programas de emprendimiento aún tienen cupos y se extendieron las postulaciones hasta fin de mes. Tenemos nosotros como FOSIS que ir donde las familias, porque hay muchas familias quizás que no se movilizaron o porque no tenían acceso al transporte, no pudieron ir a postular. Entonces ahí nosotros vamos a tener una preocupación que corresponde para que las familias no tengan que gastar su dinero para la locomoción. De manera focalizada y en trabajo conjunto con los municipios, el FOSIS Los Lagos visitará a las familias interesadas que se encuentren dentro de los programas Yo Emprendo Semilla, Ingreso Ético Familiar o Chile Solidario para ofrecer la posibilidad de participar en estos programas de emprendimiento. Esto con el objetivo de continuar apoyando a las familias más vulnerables de la región. Y así concluimos esta edición de Arcatel Noticias. Queremos invitarlo a que Inflactúe con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Arcatel Noticias. También estamos en Facebook y puede también revisar nuestros contenidos en YouTube con las noticias de todo el país en la voz de los reporteros, de los 22 caneles asociados a la red Arcatel. También en nuestro sitio web www.arcatelnoticias.com. En nombre de quienes trabajamos en este equipo, muchas gracias por estar ahí. Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Gracias.